El colectivo Bien Común reclamó también en el organismo comercial que se cumpla la carta magna sobre el caso del arrastre de senadores y diputados, así como también lo relativo a la participación democrática. La organización protagonizó una manifestación allí mismo denominada Cadena Humana por Elecciones Libres y Plurales. En ese escenario reclamó la fiscalización de los gastos de campaña de los precandidatos a la presidencia que han pasado recientemente por las instituciones del Estado junto a los funcionarios que están montando actos reeleccionistas en todas las regiones del país.